Gracias. Muy buenas tardes. Hemos llamado a esta conferencia de prensa para hacer conocer las modificaciones que se han hecho a los reglamentos para el tema de las condiciones máximas de transacciones en el exterior, así como la incorporación de algunas obligaciones que tienen que cumplir las entidades financieras, dado la situación que se ha presentado en estos últimos tiempos. Pasaremos, por favor. Un poquitito es importante señalar los antecedentes. Y uno de estos antecedentes es que las entidades realizadas para el cobro de comisiones a los consumidores financieros por los servicios prestados han tenido que regirse a las tarifas mínimas máximas que hemos establecido en el anexo 1 de servicios financieros gratuitos y tarifas máximas para servicios financieros. Asimismo, ahí establecíamos que las entidades financieras deberían reportar mensualmente cuáles eran sus tarifas que habían sido definidas por la ASFI. Y también nosotros, en función de eso, podíamos controlar que estos no excedan las comisiones que se habían fijado en ese mencionado anexo. Asimismo, el reglamento de tasas de interés, comisiones y tarifas determinaba alineamientos específicos para el cobro de comisiones por los servicios de transacciones con el exterior y también con lo que son a los giros al exterior realizados en dólares estadounidenses, así como en otras monedas extranjeras. En virtud a que hemos podido establecer de que cerca del 65% del total de las transferencias al exterior a través del sistema financiero se habían estado realizando en otras monedas extranjeras diferentes a lo que es el dólar estadounidense, y además que habían otros costos asociados adicionales a no solamente el manejo de otras monedas, sino otro tipo de servicios que tienen que contratar las entidades financieras para poder atender estas operaciones de los consumidores financieros. Otro aspecto importante es que nosotros tenemos que asegurar y también las entidades tienen que ver que se cumpla la función social que está establecida en la ley de servicios financieros y por tanto se beneficia a la mayor cantidad de consumidores financieros. Con la finalidad de evitar que se realicen cobros excesivos, corresponde regular nuevamente el cobro de comisiones que las entidades financieras pueden aplicar a sus clientes por transacciones por transacciones al exterior incorporando todos los costos asociados a las mismas, es decir, diferentes monedas, es decir, el tema de los usos de SWIFT, formularios, blanco, verde, amarillo, de todos los colores que se puedan inventar y cualquier otro costo que podría incorporarse al tema de estas operaciones. En virtud de eso también hemos visto que de diciembre del 2023 a julio del 2024 ha habido una disminución en la participación de las monedas que se estaban utilizando para hacer transferencias al exterior. Como ustedes podrán ver en la imagen, en diciembre del 2023 la mayor cantidad de operaciones, un 95% se realizaba en moneda estadounidense y solamente el restante 5% en otras monedas. Sin embargo, a julio del 2024 vemos que esto ha cambiado. El 63% se estaba realizando en otras monedas y solamente el 37% en dólar estadounidense. En virtud de eso lo que se determina, pasanos por favor, es hacer modificaciones a lo que es el reglamento de tasas de interés, comisiones y tarifas. ¿De qué estamos hablando? Primero, para las transferencias al exterior por montos menores a mil dólares en un mes, esto estaría sin costo para el cliente. En el caso de las transferencias al exterior por montos superiores a mil dólares, ahí hemos hecho una separación. Si las operaciones se realizan en dólares americanos, se va a aplicar la banda del 5% hasta el 10% que se ha estado aplicando y si la operación fuera realizada en otra moneda extranjera, podría utilizar la banda hasta un tope máximo del 20%. En cualquiera de estos casos, la tarifa del servicio contempla todos los costos asociados al mismo, no pudiendo las entidades financieras realizar ningún cobro adicional que esté fuera de esta banda que se está ahora fijando para lo que es el tema de cobro de comisiones y tarifas. Otro aspecto importante es que también se está modificando en uno de los reglamentos de lo que es al consumidor financiero, que también está en el marco de lo que establece la ley 393 de servicios financieros, hemos incorporado esta obligación. Es decir, que las entidades financieras deben asegurar la continuidad de los servicios financieros ofrecidos que sean requeridos por los consumidores financieros, ya sea en moneda nacional o en moneda extranjera. Asimismo, hacer conocer a toda la población que durante este tiempo nosotros hemos determinado diferentes infracciones que han ido cometiendo entidades financieras, como ha sido el hecho de cobro de comisiones por encima de las tarifas máximas que hemos establecido en el reglamento de tasas de interés, comisiones y tarifas, como ha sido también la venta de dólares estadounidenses a un tipo de cambio superior al que ha sido establecido por el Banco Central, la omisión de la obligación de suministrar al consumidor de servicios financieros de manera clara, precisa y verificable información sobre las comisiones que se aplican en función a sus tarifarios, la transferencia de recursos en dólares estadounidenses para realizar inversiones en el extranjero a tipos de cambio superiores al establecido por el Banco Central de Bolivia. Para la determinación de estas infracciones y también las sanciones, ASFI ha realizado visitas de inspección a 11 bancos, una controladora, una administradora de tarjetas, 32 casas de cambio, 6 empresas de giro y remesas y 3 SAFIs. En función a eso, pasan por favor, se ha determinado un monto total de sanciones por 21 millones 300 mil, en lo que están 8 bancos múltiples, un banco PYME, 7 casas de cambio, 6 empresas de giro y de remesas de dinero, una empresa administradora de tarjetas de crédito, 3 sociedades administradoras de fondos de inversión y una sociedad controladora. La aplicación de este reglamento, estamos hablando, se ha salido el día de hoy con la circular 829 del 23 de julio y la resolución que hemos emitido, que es la ASFI 722, es de cumplimiento a partir de esta fecha, es decir, 23 de julio del 2024. Gracias. Bueno, ahora gracias, directora, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Como primera, tenemos con nuestra compañera de Bolivia TV, Maite Carlos, por favor, adelante. Gracias, muy buenas tardes, directora, muy buenas tardes, por favor, se nos puede desayar, es para ayudar hasta hoy, se va a conocer el día de hoy un número de la población que va a ser beneficiada y las sanciones que van a necesitar las unidades presentes no cumplan con la ya, con la comunicación de la cárcel. A ver, estamos hablando del tema de la gratuidad, más del 90% de los que tienen tarjetas de débito especialmente, que se benefician con este tema de la gratuidad. Y, obviamente, estamos hablando también de las personas que han estado realizando estas transacciones, estas transferencias, como ustedes podrán ver en el cuadro que tenemos, del 100% de las transacciones antes se beneficiaban de esta banda, pues, un 95%, porque esa era la moneda en que se realizaba después, esto cambia a un 37%. Con la normativa que estamos sacando, estaríamos beneficiando ya con un tope máximo de cobre de comisiones del 100% de los clientes y usuarios de las entidades financieras que quisieran realizar cualquier tipo de operaciones o transferencias al exterior. Bueno, muchas gracias. Nos vamos con la segunda pregunta del compañero Jorge Flores, de RTP. Por favor, adelante. Buenas tardes, por favor. Precisamente en este tema, se habla de la participación de otras monedas en transferencias al exterior. ¿Cuál es el motivo principal? ¿Será, de repente, la muerta de dólares? Por favor, si nos podría aclarar esas cosas. No necesariamente se refiere a eso. No estamos hablando, en algunos casos, sí, de euros, pero también estamos hablando de otras monedas, como son los soles, por ejemplo, que se utilizan cuando exportamos y vamos a los puertos, o la moneda chilena, que también ahí se requiere ese tipo de monedas. O sea, son diferentes tipos de monedas que están utilizadas en virtud a las operaciones que desea realizar un cliente o consumidor financiero. Entonces, en virtud de eso, efectivamente, y a las monedas que se utilizan en diferentes lugares, esta modificación se ha dado. Y también puede ser una de las causas que no necesariamente para estas transacciones era necesaria la utilización de dólares, y por tanto se han empezado a utilizar estas otras monedas. Muchas gracias. Y finalmente nos vamos con la red Polivisión. Compañero John Guzmán, por favor, adelante. Director, buenas tardes. Una consulta sobre este tema de la regulación de las transacciones y los montos que se está realizando con monedas norteamericanas, por ejemplo, al exterior, pase. Pago de servicios, por ejemplo. Lo hemos vivido nosotros que cuando queremos pagar en monedas norteamericanas de un servicio que compramos, la SIS está regulando con los bancos un monto toque exacto, porque, lo decimos personalmente, tenemos que pagar más de 100 dólares de un servicio que hemos comprado. ¿Hay precisamente esta regulación con los bancos para poder pagar hasta solamente 100 dólares o cuantos días que es el tope? No, nosotros no hemos establecido topes para el uso y las operaciones que deben realizar. Lo que ahí han empezado a establecer las entidades financieras y así efectivamente algunos límites en cuanto al uso para cumplir primero con las recomendaciones que establece el GAFI. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto, por ejemplo, que muchas personas han empezado a sacar o aperturar cuentas de ahorro en diferentes bancos, se van al exterior con 10 tarjetas de débito o más. En estos últimos tiempos se ha encontrado una persona que estaba cargando más de 10.000 tarjetas para realizar operaciones de compra en el exterior, sacar dinero en los cajeros automáticos y con eso hacer operaciones de carácter especulativo. En función a eso, y efectivamente, como también se ha manifestado el hecho de la gratuidad, por ejemplo, de hasta 1.000 dólares, ha sido para cumplir con un tema de función social y no así un tema de especulación. Por eso las entidades financieras sí, en algunos casos, han puesto límites para el manejo que salían dentro de la normalidad del uso que hacían anteriormente las personas de lo que son sus tarjetas de débito y obviamente también en el tema del retiro de los cajeros automáticos en el exterior, no solamente son políticas internas de las entidades, sino también son políticas externas. Lo que sí nosotros estamos viendo es que en el uso de todas esas operaciones, transferencias, retiros en cajeros, pagos en P&S y todo, se cumpla el tema de que sea gratuito hasta 1.000 dólares. Ya cuánto se permite en cada uno de estos pagos o diferentes maneras de usar, depende de la política interna que tiene la entidad financiera y lo que nosotros hemos estado viendo es que específicamente no se limitan los servicios y por eso también en esta normativa hemos establecido la continuidad de los servicios financieros que brindan las entidades financieras a sus clientes. Eso es todo, muchísimas gracias. Gracias a todos, compañeros, buenas tardes. Directora, ¿sabes el tema? ¿Adivisas? ¿Se puede? Por favor, por la... Yo quisiera que te va a dedicar...